La mayoría de ustedes les voy a presentarles el pliego administrativo que será realizado para la instalación del equipamiento deportivo de la ciudad. Yo voy a hablaros de la cantidad de pliego 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 de pliego. El pliego es un total de 177.749 euros, de los cuales 150.635 es lo que se da pagando el material y la cantidad restante es el IVA. El perfil es un contrato, que lo explicarán a Carmen, y este documento ya está publicado en la página web de la integración de seguro. Entonces, todo lo del contrato se lo comenta. Bueno, pues como ya sabéis, está en día que ya habrá una nueva relación. De momento, la llamada de la región, la que se llama al centro deportivo, porque realiza parte de actividad acuática, va a realizar otro tipo de servicios y de actividades. Como bien decía Paco, vamos a equiparla para en fechas próximas de su inauguración y toda esta información que vamos a dar ahora más detalladamente se encontrará en la página del ayuntamiento en el perfil del contratante. La equipación está compuesta por todos los habitanturos que componen la instalación. Están las zonas de recepción, las zonas de monitores, los espacios acuáticos, vestuarios, servicios y tres salas que están en la planta superior. Una de ellas está equipada para actividades de fitness o cardiovasculares y las otras dos posiblemente estén a disposición de actividades dirigidas sin material. De todas maneras, ahora comentaremos algo porque entre nuestras mejoras vamos a solicitar parte de este material, sea de bicicletas… Bueno, pues a fecha de hoy no ha sido publicado aún en el boletín de la provincia, pero a partir de la próxima publicación habrán 15 días para la presentación de todos los requisitos que pone el Diego. Vale, nosotros vamos a valorar, según lo que presenten las diversas empresas, valoraremos las mejoras que nos ofrezcan. De todas maneras, hemos detallado las mejoras que nosotros consideramos que necesitamos si no han sido contempladas dentro del equipamiento. Vale, entonces, pues entre ellas os puedo dar un detalle. Acondicionar la sala firme, nosotros vamos a valorarla bastante. Simplemente es porque queremos que nos presenten un mini proyecto, ¿no?, del espacio que tenemos dedicado para eso y entonces la diferenciación de las distintas áreas y la señalética de todas. También hemos pensado que la mayoría de elementos, en este caso los aparatos, también estén diferenciados o señalizados con un logotipo del ayuntamiento, del consejo, lo que nosotros en su momento decidimos. Pedimos, pedimos 10, dentro de las mejoras pedimos 10 bicicletas cintos o de spinning. Hemos hecho un estudio, porque el presupuesto va bastante ajustado y hemos visto que falta un cruce de poleas también para dentro del equipamiento. Como os he dicho, queremos personalizar toda la margenaria, queremos también que haya un sistema de limpieza que dosifica proporcionalmente el agua y los productos de limpieza. Esos son unos aparatos que en otras instalaciones han conseguido ahorrar miles de euros al cabo del año. Y un mantenimiento de todo el equipamiento que comprende este pueblo. Un mantenimiento que eso se premiará, cuanto más tiempo nos regalen el mantenimiento, más puntos se conseguirán. El plazo de entrega de todo este material también se puntuará, porque vamos en un justo de tiempo. Si está previsto, como se ha comentado en el ayuntamiento, a principios de año inaugurar la instalación, entonces, en el plazo de 45 días como máximo, necesitamos que se nos entregue el material. Si se rebaja este tiempo, pues se puntuará, se puntuará mucho más. La asistencia técnica y el servicio por venta también vamos a puntualizarlo, o vamos a calificarlo, porque la asistencia técnica es uno de los problemas que, ante cualquier problema, necesitamos que, como mínimo, en 48 horas o nos atiendan la deficiencia o nos suplan el elemento que se ha deteriorado o se ha estropeado. Y luego la garantía, cuanta más garantía nos ofrezca, nos ofrezca más. En el momento, vuelvo a repetir, que en el momento se firme el contrato de adjudicación a la 25 días para la recepción del material. Consideramos que esto será primera quincena, mediados de diciembre. Bueno, os podría dar detalles, pero creo que serían ya muy detallados y muy específicos en este tema, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Las salas que se definan en el que más salas y el gimnasio? Tenemos tres salas. Una de ellas va a estar destinada a toda esta parte de este equipamiento, sobre todo una parte importante de lo que vamos a destinar el proceso. Luego hay dos salas libres, pero de una de ellas queremos meter las bicicletas que se destine. Las salas, por sus superficies, son bastante grandes. Posiblemente, ahora vamos a pedir diez bicicletas. Con el tiempo podríamos ampliar y todo depende de la demanda que haya, porque, claro, vamos a estrenar una instalación donde hay parte del servicio que sabemos que la gente ha respondido porque está respondiendo en la cocina y demás. Pero el resto va a ser un concepto distinto, entonces vamos a ir un poco empezando y comprobando. Entonces, de las dos a las que quedan libres, una lleva las bicicletas, la otra pues se va a partir de doble. A conocimiento de la tercera edad, a conocimiento de adultos, al chí, todo es como adultos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!